¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la parte 26 de... Quantum Break. Me quedé ahí un momento dubitativo pensando yo, ¿dónde coño estamos? ¿Qué está pasando? ¡Jeje! ¡Oh, shit! Ya sabes que vas a tener problemas, amigo mío. ¡Soy una máquina de matar! Ya estamos a puntito de terminar el juego, amigos. Puedo abrir la compuerta del principio del juego, pinches güeyes. ¡Os habéis metido en un berengenal! Vale, mira, una cosa que deberías estar atento. La comandante Ogawa, esta... El apellido me trae... Me trae pensamientos, pensamientos curiosos. Si os... Si os habéis fijado... Mira, esto, esto, esto. Lo de la entrevista. A ver si hable a la tía. Ogawa. Todo lo que tenías que hacer era llegar a él en tiempo. ¿Sí? Ese fue el plan. HQ, tenemos fotos de seguridad de los brothers Joyce... ...escaping through the server room on the lower level. Raider Team 3, intercepta inmediatamente. Ready, otra unidad de extracción para eliminar el core. Vamos a ver esto que... Bueno, ya lo vivimos, pero... Dios mío, Paul. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues... Lo que estaba comentando. El mismo apellido. No sé si tiene... Algo que ver... O no. Pero... Es un detalle, ¿no? Es un detalle curioso. Va a estar la mejora debajo, ¿no? O, espérate. ¿Por dónde hay que ir? ¿Por abajo o por arriba? Vale. Pues al lado... Justo al lado... Donde... Hay que ir... Pues ahí no está. ¿Aquí no hay que ir? Pues... Evidentemente a lo mejor te la ponen ahí. Hay que ir por abajo. Y como había que ir por abajo, pues te la ponen arriba. Es que es así de simple. Por donde no hay que ir, te la ponen. Ya está. Espérate. No. Vale. Vale. Va para abajo. Está tenso, eh. Miren, 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 miren las manos. Los tendones. ¿Cómo están los tendones ahí? Uh. Es que... La comandante Ogawa esta... Lleva... Hablando... Con los soldados, comunicándose con ellos. Muchísimo tiempo, desde hace muchísimo Hola bebés Oh, oh, que poco duró ¿Por qué duró tan explota, coño? No, 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 los poderes, los poderes Bien, vale, estoy a salvo ¡Qué poco! Duró ¿Por qué duró tan poco, Jolines? No, 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 no entiendo Yo, man, shag Esto explotó de verdad Oh, shit, man Oh, shit ¡Te va a doler, pinche wey! ¡Wow, usted otra vez va atrás En un vórtice Recarga Otra más Siguiente Eres tú Tómalo, madre mía Madre mía lo que se llevaron aquí, eh A tomar, porjuro ¡Wow! Vale, yo usé esto por si acaso Pero al final, mira, no LOL Hombre, no se me van a marcar como enemigos Porque estamos en... En pausa Por seguridad Gracias Gracias Pero mira a este, qué guapo LOL Míralo ¿Cómo vamos con las mejoras, amigos? ¿Cómo vamos? Uy, me adelanté No voy a esperar, no voy a esperar Tenemos dos puntos Vaya Dos puntos Eso me ha pillado el desprevenido, eh Juraría que tenía más Nos va a explotar esta mierda en la cabeza, tío Tanto la boca Esto va a ser algo muy chungo Hay que ir por allí Porque allí es donde está la peña ¿Sabes? Y yo iba por el lado equivocado Madre mía, eh Madre de Dios Esto, esto, esto que... ¡Ah! Están jugando con nuestra mente ¡Eh! What the fuck A ver, ¿dónde están? Ahí Estos tíos tienen traje Pues ¡Eso me gusta! Vamos Bien Arráncale la mierda esa O rompe la... Que me da igual, ¿sabes? Recarga, nene Bien Madre mía Estás por aquí ¡Usted! Es un hijo de puta Es un hijo de puta Tío, qué coraje me da eso, tío Que se teletransporte No puede Que voy a super velocidad Me caché en la mar Eh, eh, eh Relaje, relaje, hermano ¡Oh! ¡No! ¡De aquí! Subnormal Este hombre Es fuerte, ¿eh? Es fuerte Hay que admitirlo Fue una digna pelea Recargo todo Y miramos esto Aquí había un coche Un vehículo Un todoterreno Tenemos que traerlo de vuelta Para subirnos nosotros a él ¡Eh, hijo de puta! ¡Qué rápido es el todoterreno, muchachos! Estése quieto aquí, cabrón ¡Eh, no, 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 no paro! Bueno, pues entonces pegaré el sprint Y no me subo a él, ¿sabes? Pego el sprint Y ya está ¡Vamos, muchachos! ¡Coño, pues sigue más rápido, hija de puta! ¡Hola, bebé! Necesito romperte el traje ¡No, no, no, no! ¡Me di cuenta! ¡Me di cuenta tarde! ¡Me di cuenta que tenía una puta aura extraña! ¡Oh, muchachos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, no me hagas eso! ¡No, no, no! ¡No te quedes así! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ya! ¡Vale! ¡No! ¡Joder! Es que lo saltaste de esa mierda de cobertura Y seguro que esa tampoco la salta, ¿eh? Así que tampoco me la juego A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Vale, es hora de irse! ¡Es hora de irse! ¡No! ¡Lo tiene él! ¡Bien! ¡Aquí! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Flotamos! ¡Oh, mierda! ¡Oh, shit! No hay nadie vio por aquí, ¿no? No, pues nada ¿Este? No Vale Pues nada Recargo, tío Momento de paciencia Por ahí lo veo venir Sin prisas Ahí viene Vamos a correr A ver si Es que yo quiero romperle el traje Tu madre es calva Y no mea, ¿eh? Pero te puedes morir, ¿eh? Madre mía El cabrón, ¿eh? Fuerte Huevón, ¡asómese usted! Esto es poco le dura Está ahí Premio A ver qué arma tiene Pues mira Me llevo esto Mejor que no tener balas, ¿no? Oh, fuck No, 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 espera, espera, que me confundí Que de la que tengo más es la otra Toma Oh, la cámara, tío Mierdas Vamos Oh, sigue vivo Ya no Usted se va al carajo Con un puñetazo de toma Y toma una patada ahí Que no sonó al efecto sonoro Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Nosotros no nos lo imaginamos No queda tan guay, pero bueno Te imaginas un trach Y ya está, es aquel que queda Pero el tío no tiene iniciativa Por eso sigue siendo usted un soldado de mierda Me cago en la leche, que fuerte A esto, esto le va a doler a usted, señor Y eso también le va a doler, créame Le ha dolido bastante Tenemos algo por aquí Vamos a ver, ¿qué está diciendo por aquí? Que me haya puesto Y ya está Seguimos Ok, ¿cómo voy a hacer esto? Eh Espérate Vale A ver si hay algo por aquí Me voy a acercar un segundín Porque abajo había un aura No, 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 no Voy a mirar eso Voy a tener que seguir ¿Dónde coño? ¿Dónde coño? Eh A ver, primero le tengo que dar a esto, ¿no? Vale Vamos a seguirles ¿Burk? ¿Burk? ¿Qué es lo que hiciste aquí? Necesitamos el teléfono, ¿no? Necesitamos el teléfono Si, 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 si Vamos a ver a Wade Probablemente porque no me quedo Gracias por eso A esa vez Estrónút No, no más No, no más Estrónút Ahí Vamos ¡Oh, maldita! Llegué el código Vamos aquí Incluso uso esto Para estar seguros Ya vienen 665 ¡Arigato! Pues nada, ya tenemos El código bastante easy Yo pensaba que caminando de forma normal Se podía hacer esto Pero se ve que no Se ve que no Si tienes poderes, úsalo Es así, es simple ¿Para qué tienes poderes si no? ¿Para qué? Para usarlo Noto la presencia de una mejora La noto por la derecha De momento por la... No, por la derecha es una polla Es esto Sí 3 de 5 Comprobamos las armas Top Perfecto Mierda Puta Vale, vale, vale El problema es el... ¡Oh! Vale, eso falla ¡Ah! ¿En serio? Jodida área asquerosa No, 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 no ¿Es el otro? Vale Es un... De esto... Fijo No es... Una persona que lo lleva puesto Yo pensaba que era una persona Pensaba que estaba detrás de la columna No me jodas No hay tiempo para perder Tengo que ir a Will ¿Electricias? ¡Ahí! ¡Ya está! Ah... Sí, esto no es bueno No, no, para nada Anda, esto Esto es lo que vimos Al principio del juego También Vaya Interesante Y también es interesante que no veamos una mierda Menos mal, ¿no? ¡Suscríbete!